Sí, cómo no. Estaba bien nervioso, pobre Mijares. Estaba que semeaba en los calzones, ¿me entiendes? O sea, que lo hemos platicado varias veces, que hemos tenido la fortuna de convivir. Dice, ese día, dice, no me caigo porque yo soy muy grande, dice. Pero es un nerviosismo, dice, increíble, dice. Y sí, efectivamente, ¿me entiendes? O sea, yo estoy, cuando dicen Manuel Mijares, yo estoy allá retirado de donde Manuel iba a cantar y Manuel estaba tan nervioso que fue ahí donde yo estaba y me jaló el brazo y me puso a un lado de él ahí para, porque dice que sentía mucho más seguro conmigo, ¿me entiendes? La bienvenida al sensacional Manuel Mijares. Me acuerdo perfectamente, estaba Don King ahí cerquita.